La Agencia Logística de las Fuerzas Militares es la encargada de suministrar bienes y servicios para satisfacer las necesidades de los soldados en toda Colombia. Una de sus funciones principales es la de proveer los alimentos para las diferentes unidades. La agencia cumple hoy un proceso de renovación preparándose para un posible escenario de post-conflicto. Mientras ellos edifican la patria del mañana, hay quienes se preocupan por su bienestar. Para cumplir con ese objetivo, la Agencia Logística de las Fuerzas Militares trabaja todos los días para llevar hasta la mesa de los soldados de tierra, mar y aire una alimentación balanceada y, sobre todo, deliciosa. Administramos todos los comedores de las unidades militares, tanto del Ejército Armada y la Fuerza Aérea y proveemos los víveres para que sean suministrados a las unidades que se encuentran desarrollando operaciones militares en las diferentes regiones del país. El comedor de tropa del Batallón de Infantería número 37, Guardia Presidencial, es uno de estos 173 lugares distribuidos por toda Colombia en los que los uniformados reciben desayuno, refrigerio, almuerzo y cena. Algo muy importante es que los comensales tienen voz y voto a la hora de elegir el menú. Los soldados tienen mecanismos para que hagan sus peticiones, sus quejas y sus reclamos. Tienen un libro donde consignan todas sus observaciones que son muy particulares porque hay que entender que no le podemos suministrar el mismo menú a un soldado que está en la costa norte como al que está en el sur del país. Siguiendo todos los parámetros de salubridad requeridos, dos mujeres y siete soldados bachilleres le ponen la sazón a cada plato. Yo lo hago con cariño porque pienso que es como para mis hijos. Y mientras en la cocina continúa el proceso de cocción, afuera más de mil soldados esperan el llamado para pasar a la mesa. Con menaje en manos, siguieron el compás y recibieron la porción del día. Nutricionistas e ingenieros de alimentos determinan que la comida que reciben estos héroes sea balanceada y tenga los nutrientes necesarios para que puedan cumplir con sus labores diarias. Está excelente, buenísimo. A mí me encantó el pollo y también las alberjas. Aproximadamente unos 180 mil soldados, como ellos, son atendidos en mesas. Está full HD, está rico, pollo sabroso. Para mantener esa sabrosura, la Agencia Logística centra su atención en mejorar sus procesos y asimismo se prepara para los nuevos escenarios de una Colombia en paz. La Agencia Logística en el presente año inició un proceso de revisión y de reestructuración de todos sus procesos, de su estructura y su naturaleza jurídica, en procura de alistar a la Agencia Logística para responderle a las nuevas necesidades de las fuerzas militares en un escenario de posconflicto. Así, el compromiso de la entidad continuará siendo el de agradar el paladar de tan exigentes y tan variados comensales a nivel nacional, transformándose y modernizándose para suplir las necesidades que exija un nuevo país.